Bienveni... El bicho no se acuerda como es una escuela de nada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. No lo puedo creer, estamos de vuelta en el estudio. Un aplauso para estos últimos dos meses de locura. Para ya despedir lo que fue la gira en Estados Unidos, muchas gracias a todas las personas que fueron, a las que fueron a las fiestas, que fueron a los episodios en vivo, que fueron a los shows, obviamente. Pero este 4 de noviembre, finalmente se empervichó, le damos un tiro en el coco, porque... Damos un tiro en el coco. Show en el Auditorio BB, Ciudad de México, queremos verlos a todos allí, todas las personas que viven acá en nuestra casa. Hay gente que va a venir de otras partes de México. Sí, de Monterrey, de Guadalajara. Es la primera vez que hacemos algo acá en México, y yo creería que toda la gente que está en México, todos, absolutamente todos los venezolanos, todos, que son como 150.000, ¿no? ¿Veiste los números? Los números, ha crecido mucho. Toda la gente que vaya de paso para arriba, devuélvanse para Ciudad de México, y después siguen su camino, ¿verdad? Claro, claro. Pero venga a ver, siempre bichos, las entras están en siempre bichos. O si estás cruzando el Darien, y vas a pasar por aquí, coño, aprovechas y te bajas ahí un pelín, y luego sigues para arriba. Exacto. Claro. Pero, ¿será que toda la gente que cruza el Darien y va para la frontera pasa por Ciudad de México? Yo creería que no. No sé. Tienen que haber otras rutas, ¿no? No, no. Bueno, entonces, desvíense, desvíense, vienen, ven el show, vacilamos, tripeamos, y después siguen su camino, y les deseamos todo el éxito del mundo, y entonces no vemos el año que viene cuando hayamos pasado unidos otra vez. O no. O no. Exacto. Entonces, las entradas en superbichos.com, evidentemente, como siempre. Una cosa que quiero hacer, quiero hacer dos cosas. Uno, quiero agradecer a la gente que vio Maca Amia. ¿Quieres hacer uno o dos? Sí. Voy a decir dos. Voy a empezar con esto, a ver si te gusta, y después voy para la otra. La gente que vio Maca Amia, de verdad que yo no me había atrevido nunca a hacer, a sacar un show de stand-up, otro peo el recibimiento, estoy muy agradecido. Síganlo compartiendo, síganlo viendo, que en verdad, este, es muy cool y muy importante para mí. Y hay una sorpresa más adelante, antes de que se acabe el año, que tengo por ahí que voy a sacar. Y la otra es que, ahorita nos vemos en Chicago, vuelvo a Orlando, vuelvo a Miami, vuelvo, voy a Vancouver, voy a Vancouver en Canadá, voy a estar en Hollywood, voy a hacer Hollywood Improv, importantísimo. Luego, Philadelphia, DC, el mismo lugar donde fuimos, además, demasiado recho, el Arlington Draft House, y Nueva York, después hablaré de Nueva York, que es probablemente uno de los más importantes que he hecho en mi vida, huevo de dragón, nos vemos en todas estas ciudades. Vayan, listo. ¿Qué pasó? Nada, finísimo. Daniel García está risín. Está risín. Finísimo, orgulloso de ti. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy orgulloso de tus malditos pantalones que te sirvieron. ¿Cómo estás Daniel García? Daniel García, directamente, la gira. Se llegó con todo. Estás muslón, estás muslón. No puede haber risita porque hubo body shaming. Sí, de una. Risita body shaming, de una. ¿Ese es el episodio de 10? ¿Body shaming o de pana estás gordo? Estás dejada también. ¿Qué vas a hacer? ¿La gente gorda que va a tus shows? ¿Qué vas a hacer? No, bueno, compren dos sillas, entonces, ¿qué más? Yo te digo algo, yo te digo algo, en Estados Unidos vimos de todo, pero ya pasamos la página, estamos demasiado felices de estar aquí en el estudio, evidentemente ya estamos muriéndonos por grabar, Patreon va a seguir, sigue más duro que nunca, vamos a retomar los Friends, ya este mismo jueves sale un Friend, tenemos ya planeado los próximos tres o cuatro, entonces, no se preocupen por eso, gracias a toda la gente que me dijo, coño marico, yo sí creo que les hacía falta un respiro. Coño, aprecio mucho. Qué hora es eso, en verdad. Aprecio mucho a la gente. Te la dijeron, me dijeron, coño, yo creo que si en verdad marico ya cállense, y yo bueno, ah bueno, imagínate tú, pero recuerden sumarse a Patreon, seis dólares, viene diciembre, si ustedes conocen a alguien que no tiene Patreon, es excelente regalo, como esos regalos que llaman, este, rellena medias, ¿sabes el regalo de rellena medias? No, no entiendo. Hay un regalo en Estados Unidos, que se llama tradición, pero no es eso. Ah bueno, imagínate tú, y tiesas también. No, por medio culo. Tú metes ciertos regalitos, como pequeños, ¿verdad? Un mes de Patreon es tremendo regalo, y a lo mejor la persona se queda todo el tiempo. Ahora, si tú le quieres hacer un regalo increíble, regale el año completo. También se puede. Ya, eso es otro pedo. Un año completo de Patreon son 60 dólares. Es un buen regalo. Es un buen regalo. Claro. Mira, tengo una anécdota, para ya entrar de una, no quiero, no quiero, no quiero darle más vueltas. A ver. Sacaron los anuncios. Tienes una anécdota. Sacaron los advertisements. Fui por matrimonio. Ok. Fui por matrimonio, este, ahorita estuve en Venezuela, siempre que voy, de pana, siempre la gente le manda mucho cariño a todas las personas que trabajan en la escuela de nada. Aquí estoy yo dándoselos. Aquí estoy yo dándoselos. Muchas gracias. Este, fui a un matrimonio, ¿verdad? Este, era un matrimonio, digamos. Estaba bello, ¿viste? Era un matrimonio espectacular. Era etiqueta. Era etiqueta. Claro. Y a mí me encanta vestirme de traje, ¿me entiendes? A mí me gusta ponerme muñequito de torta, ¿no? Claro. Entonces, Estaba torta, estaba torta. Pasó lo que tuvo que pasar, me rasqué. ¿Te rascaste? Me rasqué. Me rasqué al punto del vómito. No puede ser esto. Claro, pero yo lo que quiero hacer es la salvedad, es que era un matrimonio, ¿verdad? Donde la gente era pispir. ¿No tomaste agua entre esas dos birras? La gente era pispirinais, ¿me entiendes? Era un matrimonio high-end. Era, era, sí señor, era un matrimonio con M mayúscula, chico, ¿no? Ok. Entonces, yo estaba ahí desenvolviéndome en los altos alcurnios. ¿Con M mayúscula? Ajá. ¿De qué? De mi comandante Chávez, no es matrimonio. Entonces resulta que yo estoy ahí, no sé qué y tal. Me rasco, ¿verdad? Pero yo empiezo, yo estaba con mi novia. ¿Qué tomaste? Tomé guaro, tomé whisky, tomé gin. ¿Tomaste guaro? Sí. Me gusta mucho el licoro así. No, no, no lo he visto nunca en una boda. Guaro es raro, Sí, no, es de esa gente que de repente como que lleva un guardián antioqueño, un aire un poco más espirituosa, ¿no? Fino. Pero, ¿qué pasa? Estoy en la boda. Esos gustos cifrinos que de repente, que no tiene nada de malo, pero que de repente como que, y que ahora me gusta el anís. ¿Sabes? 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 Eso es para sacudirte los cifrinos. Y que mira, que bolos, me gusta el anís. No soy tan cifrino, bro. Yo lo dije así mismo yo con mi propio voz. ¿Anís y no guaro? No, había guardián antioqueño y guaro. Pero X, en verdad el cuento es que estaba ahí, pero empiezo yo, ¿verdad? Porque mi novia se preocupa, yo me noqueé, ¿verdad? ¿Te pegaron dos sillas? Sí, me pegaron dos sillas y de repente estaba así dormidito y me dicen, vámonos, ya llegó ahí el traslado. ¿En verdad te dormiste? Sí, claro. Es esas bodas que tienen como transporte, no sé qué. No, ahí tuvimos que, o sea, en verdad yo, mi bochorno fue tal cual, fue tan grande que yo me desmayo, ¿verdad? ¿Desmayo y todo? Mi novia tiene que llamar a un taxi center, vaina esa. Ya va, ya va, necesito que le pongas un poco de pausa, necesito más contexto, porque tú te desmayaste, o sea, tú te moriste. No, yo en un momento, ¿verdad? ¿Dónde dormiste? En una silla, en la mesa, en posición de descanso. ¿Te de posición de descansaste? Cris. Pero miren, aquí viene el kicker del cuento, aquí viene el kicker del cuento. Resulta que yo estoy ahí, pero me empieza a dar demasiada presión que están los amigos de mi novia, sus papás inclusive, y pueden estar juzgando lo que me está pasando a mí, ¿no? Coño, yo sí siento que está juzgón. Pueden estar juzgándome porque de repente pueden sentir, miren, gracias aquí a la gente, no, tachipirín es eso, yo no quiero. Eso, vale. Pásame el refresquito, eso sí te lo voy a agarrar. Ya somos de la hermandad del grillo, ya fue. Sí. Ajá, entonces. Bueno, entonces resulta que estoy yo en la boda de alta alcurnia, me empiezo a ya entrar en un psicoterror dormidito. De pasar pena. De que me van a juzgar, porque además había gente allí que me dijo, coño, escuelas nada, demasiado fino y tal. Ah, yo pensaría demasiado eso, tipo, hay gente aquí que sabe quién soy yo. Claro, yo vi gente que... Fotos, ¿no? Puedo haber fotos. Yo creo que ya vamos para allá. Entonces resulta que a mí nueve me dice, vámonos que ya llegó el taxi. Caminamos a la entrada, por donde te busca el taxi, que es la misma por donde está saliendo todo el mundo. Uy. Yo me siento... Ella se va a un momento... Venías como herida de guerra. Así de... Ella se va a buscar un bolso y yo me siento una grama. ¿No? Cuando ella llega... Para que la gente de la alta sociedad no me vea, ¿me entiendes? ¡Mamagüevo! Tiene como un vestido de pompón. Ella era del cortejo y tenía un vestido bastante grande. ¿Te metiste dentro del pompón? No, pero me tapó, me tapó. Le hicieron pantalla. Me hicieron la sábana de muerte. Yo pensé que te habías metido por debajo. Y muchachos, yo estaba ahí... Uno. Así, hasta la quinta vez, saqué algo de mi cuerpo que no sé qué era, pero era sólido, como un dado. Yo escupí como un dado. O sea, era ese vómito maldito, ¿no? Y me puse a llorar. ¿De borracho? Sí, no, no, el esfuerzo de vómito. de lágrima también. Y esto, muchachos, esto pasó. Esto pasó, muchachos. Yo estoy ahí, estoy preocupado. Mi novia está preocupada, pero estamos cagados de la risa, en verdad, pero yo también estoy preocupado porque el que dirán, no sé qué y tal. Y de repente, cuando veo, yo le había dado la vuelta a la gente de la fiesta, pero le había dado la cara a los pal de parking. Y yo escuché, mano, con la nata vomitando. Y le cuela nada. No le cuela nada, que suelda. Cuela nada, cuela nada, cuela nada, cuela nada está vomitando. Pero se cagaron de la risa y yo me cagué de la risa y ya pues, cuando ahí me paré, y dije, ya estoy fino, vamos a seguir rumbeando. Y me dijeron, no chico, tienes que ubicarte, ya no estás para esos trotes. ¿Qué vuelas cuando uno vomita y ya sientes que estás nuevo otra vez y puedes seguir bebiendo? Nuevo. Ella siente, no tenía ni un ratón nada, ¿me entiendes? Porque yo vomité ahí todo lo que ya tenía en mi cuerpo. Tenía años sin vomitar, creo que alrededor de unos cuatro años. Marico, estoy súper sorprendido. ¿Qué vuelas a esos cuentos? Así como de alcohol. Ah, yo tengo uno, no me acordaba. Bueno, saben que estuve con Led, con Led Varela en Miami. Un saludo a Led. Me invitó a su casa y nos caímos a Rones con Charlie Nelson, demasiado sabroso ahí en Miami. Y bueno, me pasó esto. Antes de eso, estaba tomando birras y pasé a vino. Uy, yo no soy de, pero yo no soy de vino. A mí no me gusta el vino. Y bueno, yo no soy de vino. Y después de ahí como que nos fuimos Charlie y yo para Casa de Led. Y en Casa de Led nos caímos a ron, ron puro con triple licor. Tipo ron a las rocas. Cosas que yo no hago. Como se bebe el ron realmente. Como se bebe el ron, pero yo no hago eso. Y bueno, estuvimos ahí hablando que si cuatro horas demasiado arrecho y pasó algo demasiado chistoso. Hubo un momento en el que de la nada, estamos hablando de un cambio de tres segundos. Estaba así normal y dije, mierda, lo van a vomitar. Pero hacía la nada y no estaba borracho. Y así como que mierda. Y empecé a ver como medio borroso, no sé qué. Y le digo a estos maricos, mira, me voy porque ya es tarde, no sé qué, porque yo también estaba como intentando como esconder mi mi PEA, porque no sé si era una PEA como silenciosa. ¿Nunca les ha pasado eso? Como que no estás borracho, pero marico, tenía todos los síntomas de voy a vomitar. Estaba vasodilatado. Y yo dije, marico, no puedo vomitar aquí. Estoy... Lo que he dicho es que sí, que rayas. Recién papá. O sea, voy a vomitar la casa LED que, marico, acaba de ser papá. Pero puede decir mira lo que hizo el niño. Está su esposa con la bebé. Coño, qué pena. Marico, estaba en un hueco y empecé a respirar profundo en el baño de LED. Ah, te fuiste un momento. Claro, ya dije, voy un momento al baño. Empecé, como con un miedo a la pena. O sea, yo estaba más preocupado por la vergüenza que por el... Que por tu salud. O sea, era como que, marico, ya al final salgo y yo dije, marico, ya me tengo que ir lo más rápido posible. Porque esa conversación como de esperar a despedirnos, no sé qué, va a ser que me den más ganas de vomitar porque ya estaba como medio ansioso. ¿Cómo? Mira esto, perdón que te interrumpa. ¿Cómo sobreviviste el... Porque, mira esto, si yo tengo ganas de vomitar y voy al baño y veo la poceta, vomito de una. Claro, porque... Pero ¿cómo sobreviviste tener poceta y no hacerlo? Yo puedo aguantar un pelo. O sea, yo tengo que... ¿Entiendes ese feeling? Sí, lo entiendo perfectamente porque yo pensé que me iba a pasar pero esa vez aguanté. Salgo y ya como pensando que ya nos vamos pero siempre como que en una... Uno se está tomando unos rones con unos panas y como que despedirse no es tan lento, ¿sabes? Como que... Como que, bueno, no sé, nos vemos después, no sé qué. Y Led me dice, vamos a tomarnos una foto, ¿sabes, coño? No sé qué. Y nos tomamos la foto. En ese momento yo estaba completamente ido. Estaba pálido. Mierda. Labio... ¿Sabes cuando se te ponen los labios blancos? No sé qué. Y en este momento ni Charlie ni Led sabían que yo estaba así. Y yo me tuve que meter en un papel de que estoy... O sea, estaba como cuando maquillan a los muertos para decir que no están enfermos. O sea, ¿es esta foto? Es esa foto. Míralo. La foto que ustedes vieron por ahí en la que estábamos Led y yo, yo estaba a punto de morir. Con atención baja. Yo estaba a punto de morir. Y como Led no lo sabía, le estaba diciendo que marico, voy a tomar una foto. Y la foto, nos las había tomado Charlie antes y la foto salió mal. Entonces dije, no marico, salimos mal en esta. Vamos a tomarla otra vez. Y yo que sí. Eterno. Con el vómito aquí. Y yo dije, marico, qué vergüenza de verdad vomitarle la casa a este marico que coño, hay una bebé aquí resignación. O sea, como que lo peor. Marico, tú vas a mi casa. Yo soy recién papá y vomitas mi casa y de verdad me voy a rechar, oíste. ¿Te vas a rechar? ¿Te arrecharía? No. No, yo te arrecharía. No, no, yo creo que sí me arrecharía. No, te parecería, te parecería como que una anécdota. No te arrecharía. No, marico, si vomitas mi casa, o sea, ya de por sí te estoy dejando entrar en mi casa cuando hay un bebé recién nacido, ¿sabes? Como que ya eso es un paso demasiado arrechado. Pero por mí me vomitar una alfombra una vez. Me vomitar una alfombra Pero ¿por qué el bebé es tan importante? Ni que le fueras vamos a vomitar la cuna. No, pero es raro, o sea, es como, coño, yo sé que tú me entiendes. Es raro. Sí, 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 no, o sea, despertar y hacer como que ese showcito. No, es raro que vomitas tú, o sea, como que pasar por ese momento cuando estás en... Lo que es raro es vomitar a nuestra edad. Es más humillante vomitar de borracho a nuestra edad que cagarse encima porque cagarse encima tiene razones médicas, inclusive. Ajá, ajá, eso es a lo que voy. Pero tú vomitas, raro vomitar a nuestra edad. A mí me dio demasiada vergüenza. Yo, yo de verdad después como que obviamente me lo tomé light pero me dio pena con mi novio Ibai, ¿no? Pero... Me monté en el taxi así y yo iba en el taxi y íbamos callados y yo le dije al taxista ¿a ti te gusta el béisbol? Pues ya estaba sobre. Ya estaba fino, pero yo quería seguir, ¿me entiendes? Bueno, esto fue lo que pasó. Pues después me fui y bajando en el ascensor que sí, marico, voy a vomitar. Estaba pensando como en las matas que había abajo como del edificio de LED. Eso es como que Charlie que sí pide un Uber y yo estaba manejando además. Coño. Entonces yo dije, bueno, ¿será que vomitar en el carro? ¿Qué vamos a hacer? O sea, como que no sabía qué hacer. Estaba todo loco. ¿Y qué hiciste al final? Y después tuve que mandar un mensaje a Leia Charlie que marico. Me fui así de abrupto porque de verdad me sentía demasiado mal. Pero qué bolas que uno tiene como la vergüenza de decir, es que no quería como preocupar de más. Es como que... ¿Vomitaste? No, al final no vomité. ¿Y llegando al hotel? Ellos estaban sólidos. Yo creo que eso era lo que más te da pena. No, no vale, no, no. Charlie le da ahí rey, el LED se ve rojito y todo. Estaba feliz, tú pálido. Tú dices que era una vergüenza interna de que soy demasiado gay. Sí, sí que no aguanta. Puede ser un pelín. No, no creo que haya sido así. Eso a mí no me importa. Pero entiendo el punto que seguramente hay gente que se puede sentir así. Pero nada, que el loco la pega silenciosa, ¿no? A mí me dio de un momento a otro. Fue una de las cosas que después conversé con mi pareja y nos dio risa que estaba fino y de repente ya no. ¿Y tu novia sabe que tienes pareja? Sí, sí, claro. Ahora, la grama, excelente lugar para vomitar. Sí, sí, está buena. La grama aguanta vómito. Pero hoy tenemos temas, estamos volviendo a hacer Escuela de Nada, un episodio clásico de Escuela de Nada. Por allí salió, ¿verdad? Bueno, primero quiero mandarle un saludo a la gente del Medio Oriente, ¿verdad? Del Medio Oriente, que bueno, que están pasando, que vean Escuela de Nada para que se diviertan, ¿no? Claro. me refiero a la gente de Palestina y de Israel. No sé si vieron, no sé si vieron que Kim Kardashian sacó un sostén que ya trae la teta parada. Ya tiene el pezón duro. Un sostén que ya... O sea, pero es como una cosita durita, así como en... o es que se le marcan más las tetas a ella. tiene pezón marcado artificial. O sea, yo me los pongo y tiene un pezón artificial. Tú tienes tetas paradas. Yo voy acá. Yo tengo un bóxer que ya trae el huevo parado. ¿Sí? Sí, pero es un bóxer normal. Todos los días. Entonces, él... Pero por delante... No vas al revés. Tienes el bóxer que ya está pegostoso de una, está duro. Te le doy un paquete en la parte de atrás, así. Pero aquí hay un tema importante. No todas las mujeres tienen el mismo pezón. No, todas las mujeres tienen el mismo pezón. O sea, a ver, por no decir todas las mujeres cariolas son diferentes. Ahora, entonces tú te pones esto que, por cierto, verga, Kim Kardashian se ve... O sea, está en su mejor momento. Está de un buena que es estúpido, de verdad, en ese peo. Y tiene este peo donde está trabajando y tiene los pezones parados porque artificialmente lo puso a su marca, Skims, los pezones. Chévere. Porque está de moda, de hecho, ¿no? Lo he visto bastante por ahí. He visto que está de moda es... Está de moda mostrar las tetas. Está de moda no usar sostén y se ve... Y entonces se te marca el pezón en las camisas. Hay gente que le da mucha vergüenza a eso. Hace poco estábamos aquí... No sé si ustedes están aquí y cuando hablamos de eso ayer, no voy a decir el nombre de la persona, pero es una celebridad grande que como que le dio la dilla como... No digo el nombre porque, coño, no sé si quiere que uno diga eso, pero que le da como la dilla a mostrar los pezones con las que se le da la camisa y dije, mierda, que huele es el nivel de conservadurismo, ¿no? Es que ya para mí es extremo. Es como... Qué loco que... que eso te parezca vulgar, ¿sabes? Como... Bueno, es que es básicamente... Bueno, por alguna razón existen los sostenes, o sea, para no mostrar el pezón. Básicamente, eso es todo. No, yo no creo que el sostén es para eso. Bueno, exacto, eso no es para eso. Lo que quiero decir es que ese es como el no ir comando. O sea, se llama sostén por algo, pues. Sostiene. No, yo creo que... Oye, ¿cuál será la...? ¿Estará por ahí alguna de las mujeres? ¿Qué coño? Yo creo que es como para darle... Soporte a la teta. Porque la verdad es que para el que nunca haya visto unas tetas, si tú quitas un sostén, coño, no están en la misma posición. Claro, es que esa es evidentemente la utilidad, pero a nivel estético, evidentemente tampoco quieres que se te vea el pezón. Eso es una vaina... Llámate a Ale, llámate a Ale. Pero no, porque hay muchas mujeres jodian el sostén. Porque todas las mujeres jodian los sosténes. Claro, eso es peo, Es una realidad. Claro, llegar a tu casa, la clásica, ¿no? Que llegas a tu casa y le quitas el sostén, eso es como una libertad toda maldita, ¿sabes? Y ese aplauso en la rodilla. Claro, pues ya bajó. Pero lo que quiero decir con esto es que Kim Kardashian se pone su peo y ella es como que la imagen del producto nuevo e innovador, ¿no? Que es tener los pestones parados artificialmente. Porque es sexy. Es muy sexy. Eso es una realidad. Ahora, hay gente que le dice sentir las luces altas, le dice. Claro, o hace frío. Claro, es obvio. Entonces ahora mi pregunta es la siguiente. Ahí viene Daniela. Daniela está aquí. Daniela, ¿para qué se usa un sostén? Si tienes las tetas caídas para que te las levante. Para que te levante las tetas. Es una razón estética. Puede ser, y si no, literal es para que no se note el pezón. Nacho dice que es para que no se note el pezón. Nada más. Pero mira, si quieres acércate más al micrófono, Daniel. Yo pienso que es un 60, 70% sostén para sostener la teta y que levantártelas, ¿no? Por eso es sostén y no tapón. Igual hay muchas personas, igual hay muchas mujeres que no tienen tetas y se ponen push-up para que se les vean redonditas. Yo me acuerdo de una caraja en el colegio que se ponía papel periódico, la clásica, ¿no? Como papel, papel o algún rellenito para que se viera como una... El correo del pueblo. En mi colegio le decían a las chamas y le decían sintética. New York Times. Trucu tru. ¿Cuál era el New York Times? Completo. Todo el cuerpo de política. El relleno te sabe así que tú tienes a Garfield metido ahí en la teta. Tú sabes que los niños son muy bullying. En mi colegio le decían a las chamas y le decían sintética. Muy bullying. Muy bullying. Los niños son muy bullying. Y le decían sintética porque, claro, sintética, o sea, no tenía tética. No se entiende. Era triste, tristísimo. Sí. No, pero sí, es más que todo para sostener y para tapar el pezón. Sostener, tapar pezón y si no tienes tetas, pues... Existe ropa interior. Si no tienes tetas y no te vas a poner relleno, solamente el simple hecho de ponerte el sostén para que, coño, tengas una... Existe una ropa interior para hacer ejercicio que creo que Lululemon son los que supieron descifrarla que no te marca la cuchara. Que no te marca el rebolledo. Y hay unos que tienen una vaina que es como para que no te roce el pezón. Para el ejercicio, ¿no? Porque vas como trotando, no sé. Sí, sobre todo para la gente que hace largas distancias. Pero, por ejemplo, lo del bollo, ¿verdad? Para los hombres es una preocupación de repente hacer ejercicio, coño, se te mete el pantalón aquí entre la... O sea, te sale una bola. Puede ser, pero el taparse la... El camel toe. Claro, es importantísimo también. Son las razones estéticas. El tapabollo. No sé si van a lanzar skins que se marque aún más el hachazo. Es bueno. Yo creo que sí puede... El concepto de enseñar pezones a través del skin aguanta un hachazo duro. Puede ser. O sea, puede venir tipo... No, te pongo dos cucas en vez de una. ¿Ustedes han visto esos leggings de gimnasio que son como aquí arriba una vaina demasiado sexy que es un pedo como tejido? Que pareciera que tienes más culo. Que pareciera que tienes más culo. Yo me los pongo. O sea, es un efecto como que se vienen como unas nalgotas redondas. Ajá, ajá. Verga. La tecnología ha avanzado mucho, Daniel García. Retomando... Gracias, Daniela, por el... El insight. El conocimiento femenino. Lo que... Al punto del que iba. Kim Kardashian se le ve muy bien y todo ese pedo. ¿Qué pasa cuando tú de repente imagina que te vas a... Digamos que vas a intimar con una persona que está utilizando estos skims pesón parado, ¿no? El Pepe. Sí. Pesón parado. Se lo quita y abres National Geographic. ¿Verdad? Un panquecón. De aviola, dices tú. Sí. O de pezón. De pezón y de toda mierda. Que ojo, que ni una está mejor que otra. Es simplemente estético. Es como... Epa, ¿qué pasó? No está la gomita. Ah, ok. Me engañaste. Es tetatrampa. Es tetrampa. Ah, mierda. Es tetrapank. Claro, hay un chiste legendario muy famoso. Tetafish. Es tetafish. Hay un chiste legendario muy famoso de antes, ¿verdad? El tipo que va a las prostitutas, ¿verdad? A las meretricias, a las prostitutas. Y dice, yo quiero contigo y tal. La tipa era una rubia, espampanante, ojos azules, tetona, culona, altísima, no sé qué. Y van a coger y la tipa se quita la peluca, se quita un ojo de vidrio, se quita la plancha, se quita las tetas falsas, se quita el culo falso, y se quitan los tacones y es así retaque, se quita una faja y es gordo. Y el tipo le dice, no, mira, nos vamos a coger. Y la tipa le dice, ¿qué pasó? Te cagaste. Y el tipo le dice, no, deje el huevo en el otro pantalón. Claro, es un chiste muy clásico que va a ilustrar lo que tú estás queriendo decir. No, me imagino. De alguna manera lo conectamos. No, no, no lo dije para generar risa. Lo dije porque en verdad ese es el... Pélate las tetas en tu camisa. No, porque es lo que tú dices. No te pongo sostén. Pero es la razón estética. Si tú quieres el push-up para que las tetas estén arriba, probablemente si tú te quitas el sostén las tetas estén un poco caídas que es natural y eso está muy bien, pero el pezón no va a estar donde está en el skims. ¿Me entiendes? A veces las personas están virolos, mosca con eso. ¿Cuál es la pieza de ropa que es como pelo? Como si fuera una piel llena de pelo. Ah, mohawk. Hay una que se llama mohawk que es como pelito así suave. ¿Pones en dónde? Puede ser un cardigan que es como unos pelitos suaves. No, no, no. Pero creo que no es lo mismo de lo que estoy diciendo yo. Es como un legging pero es como si como si tuviera como estampado de pelo. Ah, como un animal print. Un animal print pero de pelo a pelo porque... De cuero, de real así de... Como que voy a usar esta vaina para que no me use. Para que veas que... ¿Has visto eso? ¿No lo has visto? Yo sí creo que sí. Yo creo que sí. No, yo he visto desde el bicho que volteaba el culo una placa tratando de dar un paraguas. Ah, lo he visto y me da risa. Bueno, fíjate que en verdad hablando de Skims y de todos los genios que puede ser Kim Kardashian... ¿Ustedes son de los que voltean? O sea, tipo que han volteado. Yo puedo voltear, yo puedo voltear. Coño, yo no. Yo puedo voltear. Me siento... No me busco. O sea, hay veces que yo he querido voltear pero internamente me convenzo de que no tengo que hacerlo. Ah, yo voy por ahí. Lo que pasa es que el fíjate esta vaina de psádico perverso no es voltear. Es ya haber volteado antes que la persona pase. No es buscar el... Esto es horrible esto que estoy diciendo pero esto me lo dijeron. No es buscar el... Te lo dijeron que tus voces. Tu voces internas. No es buscar el culo con la mirada o bucear el tipo con la mirada. Es que el culo se atraviesa en tu mirada. Es que el culo o la persona se atraviese en tu campo de visión. Claro, tú no volteas sino que tú te haces así. O sea, tú como que tú buscas estar en dirección. Estás viendo para allá. Exacto. Yo estaba viendo para allá y de repente pasó el tipote o la tipota. Hay un carajo que se graba en TikTok que está muy bueno y alguien va atrás grabando la reacción de las mujeres cuando lo ven. Ah, yo lo he visto. Un bicho gigante. Ajá. Y las tipas, míralo, se lo devoran con la mirada. O altas obreras, ¿oíste? Lo pregunto porque me imagino que es de lado y lado, ¿no? También. O sea, yo no creo que tampoco una mujer se lanza tipo... Sí, güey, güey. Sí, sí, sí. Sí, señor. La fritura se lanza. La fritura. Lo que pasa es que hay una diferencia clave entre... Hay una diferencia clave entre voltear a una gea de una forma lasciva, asquerosa, como suele suceder en muchos lugares. Y otra cosa es... Verga, qué linda. O verga, qué culote. Y ya. O sea, pero lo dejaste... Ojo, ya va. Lo que yo digo también es muy natural. O sea, hay veces que, coño, que tú ves algo... Hay gente que llama la atención. Hay gente que su belleza le llama la atención. O gente que es realmente voluptuosa, que tú dices, marico. O sea, como que no hay manera de que yo pueda evitar esto. O su vida ni siquiera es sexual. Ajá, no es sexual. Es como que... Es llamativo ya. Como que se parecen unas tetotas aquí. O sea, obviamente tú como que estás... Hay tipo... Es como un fuego artificial. Tipo, te explota una aina y vas a verga. Hay un tipo que pedía plata en una camionetica que yo agarraba cuando estudiaba en la universidad que él tenía como un tumor. Estaba buenísimo. Y él se levantaba a la camisa y mostraba el tumor. Yo olvidaba ese carajo. Porque él sabe lo visualmente atractivo que es el tumor. No estoy diciendo atractivo de vello. Estoy diciendo que es... Tus ojos se van a ese tumor. Yo imagino que esto pasó mil veces porque yo también lo vi mucho en una línea que yo agarraba y para mí era lo peor. Era como que, marico, no acerques tu tumor a mí. O sea, que reveles esa vaina que está guindándote ahí cerca de mí. Como que yo siento que me... Es como masticar en el baño. O sea, yo no puedo masticar en el baño. Estás comiendo mierda. Estás comiendo mierda. O sea, si tú tienes un chicle en el baño y vas a medar, quiero que sepas que estás comiendo... No comens. Mira, no comens. No comens. No, tú comens. Tú comens mucho. No, yo no puedo. Yo no puedo hacer eso. Yo siempre que voy para el baño de alguien en una casa y de repente volteo y hay restos de comida en la basura del baño. No, pero eso no es común. Coño, que es una bolsa de doritos en el baño. Es común. Es adicto. Ya va, ya va. No sé. Ya va. Si yo estoy en el cuarto comiendo unos doritos, puede ser que yo en el baño me eche la bolsa ahí. Sí, puede pasar. Yo estoy hablando de la gente que come cagando. Ah, no, yo no come. ¿Comen cagando? ¿Comen cagando? ¿Ha pasado? ¿Qué has comido cagando? Te voy a decir algo. La mierda siempre emana, ¿sabes? Como cositas así como para el cielo. ¿Sabes? Como la mierda y hay como unas cositas que viajan en el cielo y si te meten en la boca. Pero igual en los cepillos de dientes, en todos lados. ¿Qué importa? Es verdad. En los cepillos de dientes. Tu propio pupú. Dicen que el teléfono es más sucio que el ano, ¿no? Imagínate. Imagínate tú. Por eso hay que limpiarse el ano con el teléfono, ¿no? Al revés, ¿no? Sí, me imagino. Pero fíjate que en verdad Kim Kardashian es una maldita genia. Eso yo creo que no es secreto de los últimos hace veintitantos años. Al menos para crear la conversación. Yo no sé qué tanto éxito puede tener una prenda de esa naturaleza, pero definitivamente... Yo creería que todo es el éxito del mundo porque te pone el pezón paradito donde estéticamente es más... está más de moda, pues. Y no todas las mujeres esto no pasó antes. Sí. Porque antes era muy tabú. Ajá. Antes era más bien tapar el pezón. ¿Ustedes nunca han visto un tapa pezón? Que es como una mortada de la chiquitica así. Que va puesta aquí así. Sí, como una flor. Una flor pegostosa. Ajá, y como una especie de flor. Hay otro que es así. Y hay uno que le pegas a uno... Coño, pero a mí eso me da como paja con las carajas. O sea, es como que tienes que estar tapándote una vaina que... O sea, imagínate la cantidad de ladillas que hay que recibir por eso, ¿no? También. Porque no creo que con bolas que tienes ese pezón parado. O sea, claro. Yo en estos días caí en Twitter. En verdad, como Twitter ahora tiene cada vez menos censura. O sea, en verdad yo creo que te da más chance de encontrarte vainas muy locas. Y vi una cuenta de un carajo que solo graba las mujeres por abajo de la falda. Coño. Y ese tipo me repugnó full, en verdad. O sea, porque me generó como una incomodidad demasiado maldita saber que esa cuenta existe y que ese tipo de vainas existen. Pero Twitter está lleno de pedófilos y todo el peo, ¿no? Claro, obvio. Entonces yo dije, bueno, déjame revisar todos los videos para ver. Porque yo pensaba que había que denunciar uno por uno. Reportarlos todos, ¿no? Los reporté, los reporté todos. Y de hecho creo que los guardaste en un disco duro, ¿no? No, 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 no. Para mandarlo a la policía, ¿no? No, en verdad le di spam porque me pareció que era spam porque me salió eso. ¿Y te llegó la notificación de que te reportaron en la base de la falda? Tú mismo. ¿Cuántos días te castigaron de Twitter? En verdad, en sus colegios no hacían eso. Los niños son muy malditos. Yo viví la época de colegio en la que pasaron de... Las garajas pasaron de tener falda a pantalón. Precisamente por eso. Pantalón, pantalón. Es que es muy estétrico. Pero en este caso también estoy seguro que Kim Kardashian tendrá las críticas de los carajos que dicen que... O sea, es esta gente que en verdad es como que... No sé si es odián a las mujeres, pero es como... Esa hija es de puta. 100% está. Qué buena es como lo que tiene que ver con el pudor ha evolucionado con el tiempo. Ahorita vi una noticia hace poco de que Steven Spielberg tiene una hija de que se dedica al porno. Ah, coño. Yo no sabía eso. Sí, tiene una hija que está como súper estrella en el porno. No sé si... Pero hace porno. Si lo tienes por ahí, Daniel. O está en la industria. ETS. Jurassic Coq. Para ver los comentarios que mientras vas ahí... Si es real o cae en una vaina de mentira. Micaela Spielberg. Micaela Spielberg, ¿viste? 27 años. ¿Qué hace? Es actriz porno, ¿no? Su nombre porno, Micaela, es Spielberg. Coño, pero ¿actriz porno de estudios o tiene un OnlyFans y...? No, está en Pornhub y tiene su OnlyFans también. Sí, sí, sí. Eso fue lo que leí y dije... Y Steven está preocupado. Ajá, y Steven está recho. Sí, sí. Este es real. Steven está todo arrecho. Sí, sí. Coño, pero es que imagínate tú. Tú eres Steven Spielberg, uno de los directores más grandes del cine en la historia. Y de repente tu hija hace porno. O sea, como que yo puedo entender que a un viejo como él que tiene que 70 años de Steven Spielberg. Marga, sí. Más, coño, puedo entender que no es que le dé arrechera, sino como que es un coñazo a su marca, ¿entiendes? Como de alguna manera. Como el hijo de Tom Hanks. También, Chet Hanks. Chet Hanks. Muy chistoso. Que es chistoso, pero es como te la pega de drogas, Y además que es irónico porque una persona que... No es lo mismo. Un director de cine tan arrecho, yo imagino que tienes también la cabeza bastante abierta. Entonces es como que, marico, no pasa nada. ¿Sabes? Como que si haces porno, como que... Pero ¿cuál es la posición de él con respecto a eso? Está arrecho. No se hablan. No, no sé si no se hablan, pero está arrecho. Me parece muy mamagudo de su padre. Dice que está avergonzado. Ajá, ese es lo mismo. Tras bambalinas, no lo he dicho públicamente. Es que su generación tampoco ayuda. Eso es a lo que me refiero. Si tú eres Steven Spielberg, tiene 80 años, coño, yo puedo entender por qué él se siente avergonzado. No sé si es la hija de Forrest Whitaker que también hace porno o de este actor que es como... Como... Que le tiene un ojo volteado. No, el de... ¿Cómo se llama el de Matrix? No es Forrest Whitaker. Laurence Fishburne. El hijo... La hija de Laurence Fishburne. Ajá. La hija de él hace porno también. Ok. Pero bueno, tú dices ahí con cada quien que haga lo que le... Ah, es adoptada. Ah. Micaela es adoptada. Si es adoptada, no me importaría. No, pero... Pero honestamente... O sea, tú no quieres que puyen la sangre, pues es lo que quieres decir. No sé. O sea, es que... La vergüenza es distinta. Es 100% distinta. Vamos a ver. ¿Qué piensará Spielberg? Dijo, coño, si es una persona bastante retrógrada, él dirá, coño, yo leí una crianza buena y mira con lo que me salió. ¿Entiendes? Si es retrógrada. Es importante ese... Claro, ahora... Claro, es que mi ángulo es ese. Que estamos hablando de que es una generación jodida con esas vainas. Ahora, siempre nos pueden joder porque por más que uno se ponga en las zapatas de esa persona, te van a preguntar, ¿a ti te gustaría que tu hija haga porno? Pero yo estoy seguro que Spielberg... O sea, una pregunta es que en verdad no... ¿Vieron The Fables, man? ¿La película? No, yo se la vi. Es autobiográfica, Spielberg o semi, ¿no? Sí, sí. ¿Sus papás no estaban de acuerdo con que él fuera director? Sí, es que justamente para allá iba. Como que yo siento que Steven Spielberg debe haber vivido una cantidad de vainas que más bien debería... Aupar eso. Sí, como que la... Lo que debe haberle llevado a ser Steven Spielberg es haber vivido una cantidad de cosas que te dejan la cabeza completamente abierta. O sea, entonces como que te avergüenza eso. Es raro. Bueno, lo que pasa es que... A lo mejor son los riesgos. Los valores son diferentes también. Claro. En ese momento el riesgo artístico era como que ¿cómo vas a dar de comer a tu familia? En este caso hay sexo involucrado. O sea, que esa generación no tiene buen... Yo hablé con una persona que su hijo es adolescente gay y en verdad hablamos un rato tipo de que no fue una persona homofóbica. Fue mi recomendación porque lo era y su preocupación que fue cuando llegamos al momento cúspi de la conversación es que le daba miedo su vida porque, coño, ser gay es difícil. O sea, esta persona en el estadio de béisbol más rara que el béisbol. Sí, vale, fíjate, ¿no? Y ganó la guaya. Kevin Hart cuando le encontraron esos tuits. Ah, ¿ves? Claro, no, es que yo no es que me preocupara que fuese gay porque fuese gay sino que, coño, después iba a vivir una vida y presenta las dos carillas. Exacto. Pero es un buen argumento para... O sea, tienes que liberarte de ese argumento, pero... Yo siento que eso también es un escudo para seguir... como que para poder hacer un mamagüeo con la gente gay o la gente de porno. Todos están pullando la hija de Steven Spielberg, coño. Hay que verla, ¿no? Hay que buscarla para ver si lo dirigen bien los días. No, lo que a mí me daría rechera siendo Spielberg es que la película donde se cojan a tu hija está mal dirigida. Está buenísimo, la hija de Steven Spielberg. Spice. Me manda huevo en la luna de fondo. Spice está buena. Está buenísima. Spice, sí. Pero a ustedes no les ha pasado que... Se me parece Spice. Ah, claro. Me las ha adoptado. Yo dije... Yo dije, coño, Spielberg, ¿qué pasó ahí? No les han salido por ahí... No les han salido por ahí las noticias de gente que le descubren un alifán y la votan. Lo vi con una rata... Acá rato pasa maestras, médicas, enfermeras... Pero, coño... Ajá, primero las maestras hay que revisar porque todas las maestras tienen alifán. La única razón por la que tú tengas... La única razón por la que tú tengas que votar a alguien que tenga un alifán es porque te da vergüenza que no puedes pagar lo que ella gana. Es la única razón por la que... Ojo, grabó porno en el colegio, coño. Sospe. No, bueno, sospe no. No, bueno, sospe no. Grabó porno en el colegio y ya salta con tropeo y ya, pues. Pero sí... A veces me salen mucho esas noticias y se repiten tanto que yo creo que en verdad es una matriz de opinión. O sea, no creo que sea como que tan real. Debe ser como que... No, yo sí creo que es real. Solamente que la noticia se repite mucho porque debe ser muy común. Seguramente lo lees de Estados conservadores de Estados Unidos. Y aquí en México pasó. Aquí en México pasó. ¿Con quién fue? Con una profesora. Con una profesora o una enfermera. No recuerdo cuál de las dos profesiones. Pasa que las profesiones no pueden ser sexy. No, ya va. Yo te digo igual. Cada vez veo más esa noticia de que la votaron porque está buena. Sí. Y de repente ves la foto porque yo digo, coño, quiero ver qué tan buena está para ver qué tanto fue el riesgo. Y es una vaina demasiado rica. O sea, es una caraja que va... Yo creo que sí es mentira porque ahí te jalaron el click. Son fakes. Ahí ríen. Yo he caído en todas las noticias de estas he caído porque quiero ver el culo de la caraja. Porque quiero imaginarme ser un estudiante y tener 11 años en sexto grado y ver a esta caraja. Y resulta que es la mayor... O sea, es ice spicy. O sea, es el culote así afincado y con los pantalones más pegados dando clases. Y yo digo, coño, está... O sea, yo puedo entender a un padre que obviamente, ¿sabes? Vea eso porque es como que marico... A mí me salen TikToks de... ¿Por qué carajitos con ese huevo parado así? Marico, está la bandera en todo el salón todo el día. Pero el... Pero la mitad, la otra mitad estaba escribido y toilet con unos audífonos así y como 7000 iPads y pantallas al mismo tiempo. Por cierto, yo tengo... Mira, yo te voy a decir una cosa. Creo que en verdad envejecí de golpe en los últimos seis meses. Sí, se nota. Sin palabras. Fuimos a Disney, ¿no? Sí. Mucho niño con audífono. Mucho niño tapado. Mucho niño con Asperger. Mucho niño con alguna... O sea, para no sobreestimularlo. Trastorno de déficit de atención. Neurodivergente. Mucho neurodivergent, ¿no? Claro. Entonces... Neurodivertido. Debo admitir que parte de mí, parte de mí cree que eso es nuevo. Ok. No sé si son nuevos los diagnósticos o no sé si es nuevo que cada vez haya más niños con eso. Ok. Pero me siento retrógrado diciéndolo que es nuevo, pues. Ok. Y que creo que también que a veces falta coñazo. Pero eso ya es otra cosa. Y ahí sí siento que estoy mal. Ok. Tú dices que de repente un coñacito así... ¿Está como al...? No, no. Como un poquito más de dirección así a un carajito puede ayudar ahorita. No. Pero lo que voy a es que en verdad me sorprendió, muchachos. Yo fui a Mayiquino. Un lepecito de vez en cuando, coño. Un lepecito. La gente... ¿Viste a Mayiquino? Sí, yo fui a Mayiquino. La verdad que fuiste a Mayiquino con... Yo fui a Mayiquino con mi novia y esto y no, y fuimos y en verdad, mierda, coño. Yo recuerdo que siempre en Disney, coño, mucha gente con discapacidades y todo el tema, no sé qué y tal, porque en verdad es el lugar más feliz del mundo, ¿verdad? Pero también yo no recuerdo así... Verga. No sé si ustedes lo han notado. Sí, sí, sí. Yo no lo he notado. Yo lo he notado un poquito, no tanto, pero sí lo he notado y también es raro. Sí, sí. Y siento que cada vez como que... Sí, mucho chamo con síndrome de Down, eso sí hay. Que jode. Claro, pero digo, es como que cada vez que salgo más, veo más, o es que lo noto, niños muy, muy chiquitos con pantallas en la cara. Bueno, eso sí. Y digo... Los iPads, muñecos. Tiene que haber una relación entre ambas cosas, entre que un niño tenga la necesidad de no estar constantemente sobreestimulado por el consumo de cosas. En verdad, a lo mejor vamos a llamar en algún episodio a un especialista en niños con... ¿cómo se llama? Con trastornos de déficit de atención y todo este pedo. Con retos. Niños, exacto. Con retos, con retos. Exacto. Para que nos diga si estamos equivocados o no, ¿me entiendes? Porque a mí se me sale lo retrógrado ahí. Será recomendación de los psicólogos, por ejemplo, tipo llévalo para digre. Es psiquiatra, ¿me entiendes? No viste los cuartitos que hay en los centros comerciales como para gente con neurodivergencias. ¿Para qué? Que te metes ahí un rato y hay una bola así de ese color y te quedas ahí un rato como... Ok, esta es mi pregunta. Esta es mi pregunta real. Esta es mi pregunta. Quiero que la respondan las personas que sean calificadas para responder esto. ¿Sí se le puede quitar a un niño una condición con un coñazo? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Tú dices que un niño con Asperger que le das como un coñazo así en la cabeza así por detrás y... A punta de trauma. No, no, no. para ti el niño con un hito de 74 y el bicho se arregla del juego. Prefiero así antes como a los niños le pegaban más pueden a punta de trauma y de una inahorrible que es el coñazo, ¿verdad? Pueden hacer que el niño de repente preste atención a punta de golpe a punta de trauma a punta de coñazo. Oye, estoy casi seguro que no. Bueno, no, yo creo que no. Yo creo que no. Creo que no. Que los... En verdad quiero que los profesionales respondan. No me dará miedo en este resto del año ni en el 2024 hacer las preguntas más ignorantes que haya. No, no. Yo lo que creo que... Hay que empezar a hacer esas preguntas de ahora en adelante, ¿verdad? Porque a veces uno se queda con unas dudas que coño, que yo estoy seguro de que hay gente que nos está viendo que... La gente trans le preguntamos al médico y él respondió muy bien. Mi pregunta de nuevo es esa. Alexandra, tú que estás aquí. ¿Puede un niño a punta de coñazo quitarse el Asperger? No. Bueno, pero es una pregunta porque antes se supone que a los niños les daban coñazo cuando de repente no paraban bola en clase. O sea, Cris está diciendo básicamente que ahora hay menos coñazos y hay más Asperger. Tú saca la cuenta. O sea, es... No. Yo lo que creo es que un profesional diga si antes con trauma y con una vaina chimba le quitas una vaina y le generas otra. Y le generas otra. Obviamente no le peguen, obviamente, o sea, no lo hagan, pero también, coño, no le des un iPad al bebé cuando todavía está en el útero. No te metas el iPad o pon la cuchara. Le puedo mandar un mensaje a mi psicóloga y le puedo preguntar. Tú ves un eco de un bebé ahorita y el bebé tiene un iPad y está viendo Esquividito y le caen en esa. Bueno, mira, esto se acerca un poquito a esa teoría, pero básicamente, o sea, tú no conoces a gente que se la pasa enferma todo el día, todos los días y que no hizo absolutamente nada, nunca tragó tierra, nunca se lanzó por unas matas, o sea, como que eso, o sea, me imagino, tiene algún tipo de similitud con esto. Exacto, hay una excesiva protección que no te pone ante las bacterias, pero es una biológica. Lo que yo digo quizás es una cosa psicológica, ¿me entiendes? Mira, Alexandra está haciendo una señal. Le pregunté a mi psicóloga, me dice, mándame un voice para el podcast, le puse, le dije, los coñazos quitan los neurodivergentes. Y me dice, cagó de la risa, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que no. ¿Qué te pasa? Es que no. ¿Qué te pasa? Obviamente, no preguntes esas cosas, capaz puede ser la controlada. Y me dice, ah, ya, vamos a ver a dónde va esto. Vamos a ver a dónde va esto. Me gusta que estábamos en tiempo real, quizás haya que echar un poquito de cuchillo si se tarda, pero... Tengo que darle más contexto porque se queda solo con los coñazos. Si quieres ponlo, yo le digo. Voy a poner aquí en voice, dale. Aquí estás. Hola, ¿cómo estás? Soy yo, Cris. La pregunta es la siguiente. Yo he notado que cada vez hay más gente con audífonos niños, con audífonos en la calle, que no pueden estar sobreexpuestos o sobreestimulados. Y me parece a mí, y esto es una teoría que yo tengo, una hipótesis, más bien, que antes, que no es que hay más niños así, sino que siempre ha habido, pero antes le quitaban eso a punto de coñazo, ¿no? Ajá. Esa es mi hipótesis, que antes, a través de un trauma, de un golpe, o de repente de un coñazo, o un maltrato, los niños se enfocaban más. Con una autoridad un poco más exigente, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, que es real, y yo creo que yo tengo eso, ¿verdad? Te falta coñazo. Es probable que antes, a punto de coñazo se lo quitaban a un niño. Pero le generabas otras bañas. Exacto, y eso está muy mal, hay que hacer la salvedad. Entonces, Leo hizo la pregunta final, que era, ¿hay más niños, hay menos coñazos? O sea, la fórmula, según lo que está diciendo Cris, es que básicamente, en este momento de la historia, hay más niños con Asperger, porque hay menos coñazos, y menos personas que apoyan los coñazos a sus hijos. Ajá. Los coñazos en la casa. Sí. ¿Qué ojo? Eso tiene algún tipo de relación. Yo no apoyo los coñazos, yo no apoyo los coñazos en la casa, solo estoy tratando de hacer una hipótesis, a ver si es real, a ver si antes, por ejemplo, en la época de Simón Bolívar habían neurodivirgentes. Probablemente sí, pero te caigan coñazos, ¿me entiendes? O eras otra vaina. Es que, un carajo como Spielberg, yo creo que... Qué buena pregunta. Estoy loco, estoy... No, no estoy loco. O sea, bueno, obviamente, nadie apoya coñazos. O sea, lo loco es pensar que a un niño de Asperger tú le tienes que pegar, imagínate esta imagen tan horrible, tú tienes que pegarle para que se le quite la... Obviamente no, lo que estoy queriendo decir es que había un método de crianza que probablemente tapaba lo que pasaba en las personas. Claro, pero era como barrer bajo la alfombra también. Exacto. Que cubrías otras cosas con... Que también pasaba por el no reconocimiento de estos trastornos. Es decir, que vas a tener tú esa vaina, por Dios. Exacto. Bueno, por eso... De hecho, eso pasa incluso con las cosas... Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una cosa que es bastante específica, pero eso pasa con cosas un poco más... Tipo la depresión. Exacto. Que el latinoamericano... De hecho, hace poco, Bad Money estuvo en Saturday Night Live y salió el sketch otra vez con... Pedro Pascal. Con Pascal y todo este pedo. Qué bolas de esa imagen, ¿no? Mick Jagger sale de repente... Buen episodio, ¿verdad? Bad Bunny. Es como que, marico, qué loca esa junta, pero qué arrecho. Yo no he visto ni un poquitico de eso. Muy fino. Bueno, está este... Este... Sketch y... Y... La novia de este personaje latino este... Es gringuísimo. Entonces, su familia es latina. En este caso estaba Bad Bunny disfrazado de... Como la tía y estaba la mamá que es Pedro Pascal. Entonces, ella dice, le contaste a tu mamá que estabas deprimido y él hace como... Cállate, cállate. ¿Cómo que deprimido? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es esa mariquera? Es un poco lo que dice. Sí. Que también es lo que ocurre. En el pasado también era como que yo no... ¿Cómo vas a decir que tienes eso? Hay gente de mi edad, yo tengo amigos de cercanos y algunos conocidos que se están diagnosticando ahorita. O sea, que ahorita han descubierto que en verdad tienen trastorno de física y de atención y cuando yo... O sea, cuando yo le digo que en verdad yo creo que tengo eso es porque recuerdo mi época estudiantil y yo decía, marico, me costaba burda enfocarme. Por eso digo, probablemente yo tengo amigos que les costaba enfocarse y les daban tremendo coñazo y se enfocaban. ¿Me entiendes? Claro. Y no pasa al revés. Como no han visto que de repente como que hay gente que quiere hablar con sus papás y más bien como que, coño, no quisieras ir a terapia. Y los papás dicen, coño, pero yo no estoy loco. ¿Sabes? Como que... Eso solo es para locos. Siguen como prejuicio de antes. Siguen como prejuicio a pesar de la cultura. ¿Tú opinas que a los niños les hace falta coñazo? No. Sin duda alguna. Claro. Mira, aquí está grabando audio. Pero qué tanto... O sea, desarrolla, pero me desarrolla, sí, sí. ¿A qué niños específicamente? ¿Puedes nombrarlos? A ti no te dieron suficiente. ¿A ti tienen coñazo? No, pero los que me merecían. O sea, coñacitas sí es... ¿Qué hacías para merecerte un coñazo? No, una vez formé un pedo así en un supermercado y me batí contra el piso. ¿Te batiste? Y mi mamá me dio un coñazo y listo. Se me quitó la hueona. Pero sí, o sea, definitivamente los niños, de hecho, los niños de hoy en día están así hueón porque no llevan coñazo. Mira. Los carajitos es el que están con las hueonas de ahora y vaina que no aquí. Ay, me insultaron que no sé qué vaina. Esos carajitos no han llevado coñazo. Los niños de cristal vas a decir. La generación de cristal es la que quieren decir. Que les hace faltó coñazo pero no jodan. Bueno, yo estaba hablando de niños con Asperger pero ya sabemos que estás de acuerdo. ¿Y los trastornos psicológicos cómo se... para ti no existen, por ejemplo? ¿Cómo cuál? Tipo el Asperger, tipo... ¿Un trastorno de déficit de atención se cura punta de coñazo? No, no, eso sí que no. Estamos de acuerdo. Estamos hablando más de malcriadez, de disciplina. De niño ladilla. De niño ladilla. Ah, bueno, eso puede ser. Aquí tengo un voice de 15 segundos de mi psicóloga. Vamos a ver qué dice. Vamos a estudiar la anatomía del voice. Cuando es poquito tiempo es porque definitivamente... Es una locura lo que estamos diciendo. Exacto. 100% nos van a desmentir. A decir que somos unos locos. A decir que somos unos idiotas. Vamos a ver. No me vas a publicar. Ok, déjame entonces a poner... Tiene tu 1.5. Vamos a ver. No me vas a publicar. Los coñazos no quitan lo neurodivergente. Todo lo contrario, genera otros traumas. Y que haya más niños jodidos hoy en día tiene que ver con otros factores. No con que antes les daban coñazos y ahora no. Ah, mía. Está grabando otro, creo. O sea, si hay más gente con diagnóstico... Perdón, ya va. Cuatro segundos. Tienes que decir si lo vas a publicar que es tu terapeuta la que está hablando. Ah, está bueno. La música clásica de fondo. Tienen factores previos te los digo y hablan como tres horas respecto a eso. No, una hora está bien. Sí, ya está bien. Pero entonces sí hay más diagnósticos. Sí tenía razón yo notándolo en Disney y diciendo coño, en verdad tal. Y la lógica de que el niño merezca de que eso se cura puntecoñazo es una lógica equivocada. Lo que habría que investigar que me pareció muy llamativo y muy interesante es qué está pasando entonces que está pasando más que es más frecuente. Las vacunas. No, no nos reímos pero o sea el 5G el Wi-Fi Hay una corriente antivacuna previa al COVID que dice que es autismo que dicen que las vacunas han autismo que no es verdad. Eso sí es absolutamente yo desconozco si eso es real o no. No, yo sí. No, no, es mentira. Es mentirísima. Lo otro que también están diciendo es que la alimentación lo otro que están diciendo Los químicos, marico. Yo sí creo que la alimentación va por ahí porque la alimentación ahorita es una basura en general. Yo creo que a uno de verdad uno no le paraba bola en la casa o sea yo recuerdo lo que yo comí en mi casa y marico era de verdad o sea era grande pero yo creo que ahorita se come peor y todo de verdad ¿tú crees? Sí, güey nosotros teníamos porque el mercado que hacía tu mamá Marico, ¿qué comías tú de carajito en tu casa? Lo mismo que ahorita chifilé macachis y nougal No, pero yo sí creo que ahorita hay más químicos más malditeos No, yo siento que antes era peor Verga, no sé y además que una porción de arroz en mi casa era una porción de arroz maldita carne maldita No, no era no era que si Lucky Charms ¿me entiendes? No, yo siento que antes bueno, no sé pues la gente puede decirnos a ver qué tal yo creo que antes era peor Era comida cocinada Ahorita hay mucha más cultura de cuidarse y hay muchas vainas Sí pero también es comida cocinada es como un pedo casero Marico, ahorita la gente que no sabe comer de verdad ni siquiera se prepara la comida la saca de una mierda y la mete al micro Tú dices que ahorita hay un nuevo humano Sí Hay un nuevo humano Yo creo que los próximos el próximo año de Escuela de Nada va a ser ya mi entrada en la decadencia boomer Ok En donde en verdad ya no sé si a ustedes les pasó porque de repente hicieron un click en su pensamiento y se pusieron un poquito más conservadores Sí A mí me da risa cuando la gente dice como que coño, están viejos y yo que sí, sí O sea O sea ya quiero que sepas que cuando llegues a los 37 años vas a cambiar tu manera de pensar muy diferente por encima de lo que estás pensando hoy a tus 21 O sea es una realidad y te vas a alinear más con nosotros La parte conservadora a mí es Tú dices que vamos a terminar siendo que si mierda qué bolas que estos bichos lo dijeron o sea hace 20 años Que teníamos razón O sea tú dices que eso puede pasar yo sí creo No sé si eso pero sí creo que puede pasar que nosotros en algún momento por nuestra dinámica empecemos a pensar que antes las cosas eran mejor que es lo que la primera señal de que tienes una mente conservadora porque conservar es literalmente conservar bueno literalmente por la palabra lo dice no quieres no quieres no te aladí a experimentar lo nuevo O sea piensas que el mundo va para lo peor Eso va hasta a nivel comunicacional hace poco vi un clip por ahí de Ricky Gervais que decía como que que vuelas que hace 15 años tú decías y que y que no pero es que qué raro que esa caraja tenga huevo y quién iba a pensar que 15 años después decir eso era que sabes te puedes meter en un peo te puedes meter en un gran peo y que jamás lo hubieras pensado antes como que como que una jeja tiene huevo y ahorita si dices eso bueno yo en verdad como ahorita conocimos tanta gente hicimos episodios en vivo que en verdad quedaron muy cool gracias a todas las personas que fueron y ahorita que yo tuve una semanita en Venezuela hablando con mis amigos hablando con la gente a veces uno pierde la noción de lo que se dice en reuniones privadas por ejemplo las reuniones privadas es el verdadero podcast es el verdadero podcast es que marico de verdad las vainas están se fueron tanto a un nivel de censura tan exagerado y tan extremo que siento que que todos estamos condicionados a intentar ser mejores entre comillas pero en realidad estamos siendo peores sabes claro porque está siendo como que un performance como que se ha perdido la sinceridad se ha perdido como el de mostrar tus costuras reales o sea como que y todo el mundo está como ahí esperándote con unas espadas como para decir sabes como es raro estamos en un momento raro muchos círculos así por ejemplo círculos académicos ahorita hay mucha gente por ejemplo que ha sido despedida de sus trabajos en Estados Unidos por opinar por opinar vainas de Palestina por ejemplo que en verdad es como que y lo de Harvard que los buscan en los autobuses viste eso si eso en Harvard si tú estudias si tú estudias en Harvard o esta gente estudia en Harvard hicieron algunos comunicados probados como que mira sabes yo creo que en verdad está mal que maten a los niños en Palestina agarraron un camión y pusieron la foto de la persona en las calles estos son los antisemitas principales de Harvard y el camión iba por todas las calles así de 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 verdad de verdad o sea me parece es délico es muy maldito o sea que eso tiene millones de capas o sea no necesariamente es malos y buenos ¿no? eso es lo que o sea sí bueno ese es el problema que para mucha gente tiene millones de capas yo no me voy a meter en esas aguas porque no me considero un completo ignorante a pesar de entender el conflicto pero para mucha gente creo que por eso ese conflicto es tan denso y tan heavy y hay muchas personas por ejemplo yo tengo muchas amigas y amigos que les toca una fibra muy cercana por supuesto y en verdad yo no me tengo ese pep pero eso no es mi problema ¿me entiendes? yo puedo decir coño que cagada que maten gente inocente pero eso es un statement del más básico que puede haber y es evidente ese es el segundo más básico el primero es el de paz paz no de la guerra no la hagan pero este nada pues me parece llamativo que en verdad en círculos que no son de creación de contenido sino en círculos académicos en círculos laborales en círculos no sé qué tú no puedes opinar de algo sin que sea un performance en el que tú finges que eres mejor persona pero a puertas cerradas tú eres un asco pues o tienes una opinión más marcada o eres normal yo creo que eres normal va por ahí vamos por ahí eres normal y ya claro yo dije asco porque en relación a lo que tú aparentas ser eres asco para la gente exacto eres asco para lo que tú para lo que tú crees que es asco realmente porque eso es lo que tú no quieres enseñar pero capaz mucha gente está de acuerdo contigo Daniel García le va a mandar un mensaje a la gente de Israel y Palestina no no yo creo que hay que tener cuidado con esos normales que están hablando ¿viste? ¿cuál es el por qué? hay mucha ignorancia también por ahí ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? o sea que las barbaridades que se dicen por ahí ok la libertad de expresión pero son ignorantes en algunas cosas bueno pero lo que decimos es que nadie debería perder su trabajo por decir una opinión sobre todo porque en verdad y a veces también es bueno ser gris también yo creo en los grises sí eso lo de paz y tal sí bueno yo no creo que maten inocentes ¿está bien? sí bueno Bella Hadid es palestina y su statement es bastante interesante porque ella además está en Hollywood que sabemos que es una industria que tiene coño mucha presencia judía es correcto y en verdad desarrollaron una industria demasiado arrecha demasiado cool pero ella también dio sus argumentos de por qué ella considera que esas vainas que están pasando por allá la afectan inclusive aún más personalmente porque ella es de padres palestinos claro hay mucha gente que se ha manifestado y que la han caído por ejemplo a Benzema a Benzema están diciendo que lo están conectando con unos terroristas y todo mierda pero bueno eso es otro dirían los del Barça que la primera conexión de terroristas fue el Real Madrid no pero no google es Benzema prostitución infantil no google en eso para qué bueno porque bueno la gente se lo olvidó pero este no google en Nacho Redondo no google en Nacho Redondo Nacho Redondo Macamia si lo puedes google para ver el especial y seguir compartiéndolo que en verdad he recibido unos mensajes muy bonitos muchas gracias por ver si ustedes conocen a alguien que esté por allá lo podemos llamar preguntarle en Palestina bueno en Palestina no hay ni teléfono pero en Israel sí para que nos den su visión del coño sería así no hablar con alguien que esté allá yo sé que hay venezolanos judíos que viven en Israel entonces evidentemente nos darán su visión de los hechos sí señor ahora hay otra visión de los hechos también que para la gente más cercana a uno no es tan común recomendado y lo y muy yo sé que lo lo retuiteaste como es raro porque lo vi que lo viste muy tarde porque creo que lo estabas desconectado estoy desconectado con Pierce Morgan con Pierce Morgan bestial sí muy bueno eso o sea estuvo interesantísimo su punto y la manera en la que a la gente que le gusta el humor negro la humor rática eso es eso es más eso es literalmente el humor negro ¿comité árabe por allá? ¿en dónde? en Venezuela no por ahí muchos árabes por allá hay muchos árabes en Caracas toda la vida no pero digo comida árabe no 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 en Puerto de la Cruz coño grande lechería y Puerto de la Cruz lechería y Puerto de la Cruz pizza ceina yo tengo sangre árabe sí ¿no se acuerdan? en tus manos ¿cómo? en tus manos en mis manos mierda el horror pero bueno qué gran chiste coño yo creo que eso está bueno pero marico me tembló el ojo y todo wow mira recuerda que nos vamos a presentar aquí en México 4 de noviembre sábado 4 de noviembre despedida finalmente de Semperdichos se acabó Semperdichos el que está en México y quiere ver un poquito de lo que hicimos en esta gira bueno un poquito no obviamente el show completo pues ahí nos vemos sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche en el auditorio Blackberry que ahora se llama auditorio BD claro las entradas están a la venta en Semperdichos.com además tú tienes que estar feliz el resto de la gente porque ya finalmente vamos a dejar la promo vamos a dejar la promo vamos a dejar el spam vamos a dejar todo este peo escuela de nada vuelve a ser lo que recordabas de nosotros en septiembre en agosto 2023 y vienen cosas buenas vienen grandes episodios vienen unos invitados brutales además que ya por fin estamos retomando nuestra rutina y pues nada te queremos mucho nos vemos pronto adiós i'm going back to my school today ¡Suscríbete al canal!